El corazón es profundo como el mar, tiene misterios como los ríos. En ellos se esconden las alegrías, se esconden las tristezas. Y muchas veces abrimos nuestro corazón delante de cualquier persona, sin primero analizar si esa persona está capacitada para escuchar lo que nosotros tenemos que decir y si son personas prudentes para guardar los tesoros que estamos a punto de revelarle. No todo el mundo está capacitado para escuchar tus tristezas, tus debilidades, porque una vez tú le cuentas a alguien cuáles son tus debilidades, tú le estás dando el poder sobre ti. Hay personas que tienen la capacidad y el poder de levantarte como de destruirte. Hay personas que tienen el poder cuando tú le cuentas tus debilidades de abrirte puertas o cerrártela. Por eso Salomón dijo algo muy interesante en Proverbios 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. En otra traducción dice, porque él determina el rumbo de tu vida. No es que tú no confíes en nadie, siempre es bueno tener un amigo en quien confiar, en quien desahogarnos, pero tenemos que saber qué decir, cuándo decirla y qué podemos nosotros revelar. Salomón es un ejemplo de alguien que no tiene control de lo que se revela. Es tiempo de comenzar a construir, es tiempo de ponerle los límites a lo que nosotros estamos diciendo. Porque muchas veces se nos olvida cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y muchas veces, muchas de las cosas que nosotros contamos nos pueden limitar, nos pueden frenar, nos pueden detener por causa de lo que mucha gente puede estar hablando acerca de nosotros. Dios, lo que tú viviste y lo que tú pasaste no es tu última versión. Alguien dijo que nosotros somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. No todo se puede contar. Dios puso cosas tan grandes en tu vida que tú tienes que reservarlo para decirlo en el momento indicado. Si alguien una vez te escuchó llorar, es tiempo de comenzar a reconstruir. Porque tú tienes a un diseñador y a un arquitecto que no se va a detener contigo hasta que la obra contigo sea perfecta. Los que te vieron contar tu situación llorando tendrán que verte reír. Los que vieron que casi te estabas marchitando tendrán que verte como vas a florecer. Porque esa no es tu última historia. Se van a sorprender cuando vean lo que Dios está haciendo. Y quien contó y habló y dijo que tú te rendiste y que ya no ibas a seguir. Ahora te verán con más fuerza que nunca. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe cómo te hizo. Él sabe el material del que tú estás hecho. Y Él sabe que todo lo que hace es bueno. Por eso tú te tienes que levantar. Porque la última versión no fue la que tú le contaste a ellos, sino la que Dios está haciendo de ti.